La Defensoría del Consumidor presenta hoy su primer informe preliminar de los resultados que arroja la temporada de atención en esta Navidad y festividades de fin de año. En primer lugar, quiero informarles que la Defensoría ha realizado 216 inspecciones que incluyen 132 supermercados, 75 establecimientos que se dedican a la venta de muebles y electrodomésticos y también hemos inspeccionado 9 establecimientos donde presentó aviso la ciudadanía de potenciales infracciones en almacenes de ropa, calzado y de repuestos. Los resultados, los principales resultados que hemos obtenido hasta este momento en este preliminar informe les comento que tenemos 2.039 alimentos vencidos que fueron suspendidos de la venta al público en 100 establecimientos. El tipo de producto que más encontramos vencidos fueron galletas y golosinas con el 17%, cigarrillos que toma el segundo lugar, bebidas alcohólicas, bebidas no carbonatadas, sabrosadores y especies y el 7% corresponde a lácteos, bebidas carbonatadas 6 y boquitas también el 6%. Entonces, este es un importante dato que nos parece que la población debe tomar muy en cuenta verificar la fecha de vencimiento. También encontramos 6.214 productos alimenticios que no tenían en su etiqueta la fecha de vencimiento. Esto es muy importante porque, como ya ustedes conocen, la ley de protección al consumidor en su articulado señala que el poner producto vencido a la venta del público o sin la fecha de vencimiento es una infracción muy grave a la ley que ya estipula la sanción que corresponde. Por otro lado, precios a la vista. Encontramos que 1.496 productos que fueron inspeccionados no contaban con el precio a la vista que es un derecho básico de la persona consumidora. También creo que es importante que les comente que hemos encontrado hallazgos en las inspecciones en materia de garantías que estamos procesando, que es un tema muy importante en esta temporada navideña en cuanto que hay mucha población que adquiere productos al crédito, a plazos. El tema de promociones y ofertas también hemos encontrado hallazgos de incumplimiento que están siendo tramitados ya de acuerdo a lo que prevé la ley de protección al consumidor. En materia de atenciones a los ciudadanos y ciudadanas en esta temporada, les comento que hemos brindado 2.573 asesorías, hemos recibido ya 111 denuncias, hemos tomado 18 denuncias que corresponden a otras entidades y que las hemos canalizado oportunamente y también hemos atendido consultas de casos que la población quería que conociéramos en un total de 1.757 para hacer un total de 4.503 atenciones que hemos brindado ya en esta temporada a los consumidores y a las consumidoras. Invitamos a la ciudadanía que aún se encuentra en esta temporada de alto comercio, de alto consumo, que tome las precauciones del caso, si es en el tema de alimentos, verificar la fecha de vencimiento, verificar los precios a los cuales se le está ofertando y verificar que lo etiquetado es lo que se está cobrando en caja. Por otro lado, les invitamos a que de todas las adquisiciones que ustedes realizan en esta temporada, guarden los comprobantes de compra, que es un mecanismo muy importante para la hora de colocar una denuncia, solicitar un cambio, solicitar una garantía o cualquier otro tipo de reclamación que así tenga a bien la ciudadanía. Continúa la Defensoría del Consumidor atendiendo en las unidades móviles durante todo este 23 de diciembre y también mantendremos a partir del 26 y 27 atención a través del teléfono 910, el teléfono amigo de la persona consumidora en horario de 8 a 4 de la tarde y la unidad móvil que estará presente siempre en la zona de Metro Centro que atenderá 26 y 27 también en horario extendido.